Contextos. La acción en el contexto deportivo. Y ya está listo Moisés Arce con una entrevista exclusiva con Ivón Treviño, saltadora de longitud, que participará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la primera que clasifica en una olimpiada, nos recordaba el propio Moy que la única que ha estado en una competencia fue en mil novecientos sesenta y ocho, pero porque México fue cero, sede de los décimo novenos Juegos Olímpicos. Muy muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte como siempre a Diana, Marcela, y a toda la gente que amablemente nos escucha aquí en Contextos, y bueno, bien lo dices, tenemos ya en la línea a nuestra representante mexicana en lo que será este santo de longitud en las estas olimpiadas a celebrarse en Río, que se están celebrando ya en Río de Janeiro, y obviamente, bueno, primeramente, Ivón, muy buenos días, gusto saludarte, y gracias por este por este espacio. Muy buenos días hoy, y a toda la gente de Contextos que nos está escuchando el día de hoy. Ivón, mira, pues la verdad, agradecértelo como te decía, y que nos platiquen, ¿No? Yo creo que esta es una muy buena noticia para nuestro país, ya que pues básicamente a través de la historia en lo que se refiere al tema de atletismo, y sobre todo en particular de salto de longitud, como mencionábamos, pues nadie había podido lograr una calificación a unas olimpiadas, y hoy, bueno, tú, Ivón, has tenido esta esta gran oportunidad, pues en base a tu esfuerzo y tu dedicación a esta disciplina, Ivón. Pues mira, la verdad es que me siento muy muy honrada de tener este pues este gran privilegio, como tú lo has mencionado, un privilegio que se ha forjado y que nos hemos ganado, pues todo el equipo que que ha trabajado conmigo, y y pues ahora sí estamos ya muy emocionados que se acerca la fecha para para irnos ya a Río, y poder hacer nuestro mejor papel en la competencia. Y vos, platícanos un poquito brevemente para poder tener un mejor contexto de todo esto, de dónde te nace esta inquietud, en base a quién das primer los primeros pasos en esta disciplina, y quién te va llevando hasta lo que hoy es esta calificación a estas olimpiadas. Pues mira, te platico que esto nace ya hace veinte años, que quienes mis papás fueron mis primeros impulsores en el deporte, ellos querían que que yo participara, y pues como una niña, me me llevaron a al colegio, y me me fueron mostrando los diferentes deportes que vi en el colegio, y en en esa época, en el colegio solamente podíamos participar en deportes individuales, y en mi caso era natación, atletismo, y gimnasia. Y pues a mí me encantaba correr, y decidí tratar en en el atletismo, a los a las dos semanas de estar compitiendo, de estar entrenando, junto con mi entrenadora de esa época, quien quien es Araceli Castilleja, ella me inscribe, me inscribe en la prueba del salto de longitud, y en esa competencia, pues tengo una gran actuación, que la verdad, estoy muy sincera, yo no tenía ideas ni lo que estaba haciendo, o sea, a esa edad, pues muy chiqui, muy chica, muy pequeña, solamente me dijeron, tú, tú corre y salta, y con eso vas a tener una buena actuación, y pues rompí el récord de la competencia, y ahí fue como cuando empezamos a llamar la atención, de que bueno, pues esta niña tiene talento, a esta niña hay que hay que irla llevando despacio, pero sobre todo, irla llevando inteligentemente, y fue cuando mi entrenadora habló con mis papás y les dijo, señores, yo creo que Ivonne y Rodolfo, su hija, le veo potencial para algún día llegar a hacer algo por el país, y llegar a que pudiera destacar en esta disciplina, pero va a ser un proceso muy largo, ya que ella, pues, tiene ocho años ahorita, y dicho y hecho, así fue, veinte años, fueron mis primeros inicios, y veinte años después, cumplimos este gran honor de representar al país, y pues, definitivamente han sido veinte años de mucho trabajo. Tal cual lo dices, tu entrenadora mexicana, pero hoy tú, por lo que me entero y me empapo en todo esto, tú entrenas en los Estados Unidos, en Houston, con dos entrenadores, Kyle Telles, y Drew Fucci, ellos te han llevado, y ellos obviamente son los que te han dado al día de hoy, pues, ese ese respaldo y ese soporte. Lamentablemente, es otra de las historias en las que no podemos contar con los apoyos suficientes en nuestro país para darles a ustedes, pues, los entrenamientos requeridos, Ivonne. Mira, la verdad es que yo creo que en mi historia incluyó mucho la visión de esta entrenadora, quien te estoy platicando, porque ella fue quien me llevó de los ocho años hasta entrar a carrera. Ok. Estuve entrenando con ella, 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 yo me acuerdo que yo competía contra varias, contra, pues, mis compañeras, ¿verdad? Y muchas de ellas se lastimaban, muchas de ellas salían del asesismo, y yo nunca, para mí siempre el entrenamiento fue algo divertido, el entrenamiento fue algo que me gustaba hacer, y en una gran parte, pues, es el esfuerzo y es la visión que tienen los entrenadores en la edad primaria y el apoyo de los papás. Entonces, yo aquí, en esta etapa, invito mucho a los papás a que se sumen a los entrenamientos de sus hijos y que entiendan que es un proceso, que el llegar a unos Juegos Olímpicos es algo que requiere mucha paciencia y mucho trabajo, y sobre todo, no se deben de saltar las etapas de desarrollo de sus hijos. Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces queremos ganar una medalla a los ocho años, pero pues, ¿de qué sirve? Si cuando necesitamos a los grandes atletas es cuando ellos ya pueden representar al país en competencias internacionales. O sea, pensar en el futuro del atleta. Así es. No en la medalla instantánea. Es correcto. Y haciendo un recorrido muy puntual en lo que hoy en día se ha generado, tú calificas ahora el cinco de junio en la pista aquí en unos Juegos en Nuevo León, en los cuales tu marca es de seis punto setenta. El récord olímpico, quien tiene la marca es de siete punto cuarenta de Jackie Joyner, y obviamente la ganadora en Londres es Britney Reese, también de Estados Unidos, con siete doce. Estamos hablando de cuarenta y dos centímetros, lo que es esta gran diferencia, es mucho, es poco, ¿qué es en sí para pensar hoy en una posibilidad de una medalla olímpica, Ivonne? Pues esto, esta diferencia de cuarenta y dos centímetros, es el salto perfecto que yo he estado entrenando, que yo junto con mi equipo, que ahorita mencionaste, Kyle, Drew, Ed Zhang, y y otras personas que han estado pues en apoyándome, hemos estado pensando, y realmente en el salto de longitud, como al ser una prueba tan técnica, tan tan técnica, cualquier cualquier cambio, cualquier detalle, pues afecta en el en el resultado, y nos y nos dan un poco más de centímetros. Entonces, desde desde que nosotros estábamos preparándonos, que que como comentabas, empecé en la Universidad de Houston en el dos mil catorce, pues a a con esta preparación, con miras a Juegos Olímpicos, mis entrenadores me comentaron, Ivonne, tu mejor competencia la haremos en Río, nosotros no vamos a buscar hacer algo antes, sino simplemente clasificar y dar todo lo mejor allá. Entonces, pues, con esto, te podré decir que yo estoy buscando hacer mi mejor salto en Juegos Olímpicos, y definitivamente saltar arriba de lo que tengo ya. Sí, claro, porque tu récord, como decíamos, seis seis setenta, ahora pues nada más, ¿Qué es lo que ahorita realizas, y qué es lo que viene ya para para lo que será obviamente tu participación? ¿Cuál es tu preparación, y qué es lo que a final de cuentas estarás, qué día te vas, y y obviamente los trabajos que previos a esta competencia, estas Olimpiadas, Ivonne? Pues mi preparación ahorita es en gran parte técnica y y física, ya sabes que tú tú sabrás que como atleta es importante fijarnos en todos los detalles y y buscar prepararnos en todos los detalles lo más posible, entonces, pues ahorita estamos afinando los los últimos detalles de la carrera, los últimos detalles del despegue, para los que no conocen el salto de longitud, nosotros competimos en un carril donde corremos y hacemos un despegue en la tabla, y tratamos de alcanzar la la mayor distancia, entonces hemos trabajado en todo en todos esos con pues en todos esos componentes, me voy a Río, nos vamos el martes, o sea mañana, ahorita ya estamos, de hecho tengo mi último entrenamiento de velocidad, mañana tengo mi último entrenamiento de saltos antes de irnos, y pues ahora sí, ya a trece días de la competencia. Sí, así es, bueno, pues la verdad, Ivonne, la mejor de la suerte, si nada más rápido, también para que la gente, pues es un dato que investigando o leyendo, eres, tienes una cierta cercanía con Salma Hayek, tienes alguna relación familiar, no tan cercana, pero sí, tengo entendido que tu abuelo es primo del papá de Salma, ¿es correcto? Así, bueno, pues mira, la verdad, las dos tenemos, es cierto que las dos tenemos un parentesco, las dos somos libanesas, las dos somos mexicanas, de descendencia libanesa, nacidas en México, y pues sí, sí hay un parentesco. Es nada más bueno para enterarnos, ¿no? Para que todos estemos enterados en nota de color. Ivonne, la verdad, Ivonne Treviño Hayek, te agradecemos mucho, quien está sintonizando ahorita es, ella es nuestra representante en Santo de Longitud, en lo que serán estas Olimpiadas en Río de Janeiro, tienes, creo, por lo que veo, por tu salto de seis setenta, lo que fue el tema de la medalla en la ocasión anterior, tenemos fe en que esto se pueda dar de buena forma, y te deseamos la mejor y la mayor de las suertes, Ivonne, y gracias, la verdad, por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos escuchan, a ustedes por el apoyo y a los que nos escuchan que no nos dejen de ver en la televisión, y apoyarnos solamente a mí, a todo el equipo mexicano que se ha ganado su lugar para estar allá, y que estoy segura están dando lo mejor para representarnos lo más dignamente. Perfecto, Ivonne, pues te reiteramos el agradecimiento, un excelente viaje, y ojalá, la verdad, podamos hablar al regreso de un muy buen resultado y por qué no de una medalla. Suerte, un abrazo, y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Moisés. Saludos, buen día. Hasta luego. Muy bueno, pues, tres noticias buenas, dos malas. La buena, México goleó a Fiji después de sufrir un primer tiempo e insólitamente. Sí, recibió un gol y accionó. Así es. Y Gutiérrez con cuatro goles que rompe récord en en como goleador en un solo partido. Esa es la buena, la mala, pues, la fractura de Oribe y de Pizarro. Es correcto. La buena, que el más bien, bueno, la la mala sería que el Santos empató otra vez, y que lleva un punto y está en. Dos puntos. Lleva dos puntos, perdón, pero está en el penúltimo lugar de la tabla. Es correcto. La buena en este caso fue la actuación de Marchesin. Es correcto. Salvo el partido, e insólitamente se metió como delantero cuando se. Se fractura el dedo. La lesión. Así es. En la mano. Y bueno, le vendaron la mano y órale a jugar. Y la otra buena, pues, que el los vaqueros de Laguna obtienen un récord de juegos ganados. Es correcto, toda esa información tal cual la dices, y bien lo lo comentas, México tendrá la posibilidad en una situación, en un escenario un poquito, llámale tanto complicado, porque los coreanos, yo creo que no van a ser un rival fácil, quien enfrentará en el tercer partido por por lograr la calificación y el boleto a la siguiente ronda, considerando que hoy México tiene los cuatro puntos, ya considerados igualmente los coreanos que le ganaron a Fiji ocho por cero, y que en su momento ellos empatan con Alemania también, les empatan de último momento, hoy los alemanes cuentan con dos puntos, se supone y se da por hecho que ellos estarán ganándole al equipo de Fiji. En dado caso que el equipo mexicano empatara, Alemania tendría no ganar por más de cuatro goles, sería la diferencia, aquí entraríamos al tema de los goles, y para evitarse cualquier problema México le debe de ganar a Corea. Lamentable obviamente las doce lesiones, porque creo que si alguien inspiraba y que alguien tenía en este momento el aporte en cuanto a su experiencia y en cuanto obviamente a su capacidad, es Oribe Peralta, un tipo, un referente, yo creo que muchos inspirados o empapados de lo que él les puede generar por su experiencia, por su capacidad y por su contundencia. Lamentablemente viene esta fractura y hoy están siendo sustituidos tanto él como Rodolfo Pizarro, viene Carlitos Fierro y el dedo López será el otro jugador que estará siendo participando pues en estas olimpiadas en reemplazo de estos dos jugadores. Esperemos la verdad que el próximo miércoles se obtenga un resultado ya que es campeón olímpico y sería muy triste o muy lamentable la verdad que se tuviera que retirar en la primera, en la primera eliminatoria o en la primera fase, ¿no? En lo que hablas de Santos Laguna, sí, el día de ayer con unas intervenciones bastante importantes y valiosas, creo que Agustín Marchesín ayer dio un muy buen partido después de haber tenido muchas situaciones previas a lo que se ha dado en esta en esta negociación y ayer, bueno, dentro de las circunstancias de la vida, ¿por qué no decirlo? Viene esta lesión y él le da la oportunidad también de mostrarse en el terreno de juego con ímpetu, con corazón y con deseos, la verdad, de apoyar la causa verde y blanca, ayer verde y negra, que fue en su momento el uniforme, este, pues dio pie a un empate que si tú lo vamos, lo vemos hoy en lo que es la clasificación general, pues son solamente dos puntos y está muy lejos de lo que puedan ser las aspiraciones del equipo al momento, que son los cholos de Tijuana que tienen ya en este caso los diez, las diez unidades, sin embargo, bueno, de lo perdido lo he encontrado, por decirlo algo, lo digo en un buen término, porque al no tener el portero, podías tener muchos riesgos, porque faltaban todavía alrededor de diez, doce minutos, cuando pudiste haber tenido la verdad del gol en contra, creo que se hacen las cosas de alguna manera puntuales, justas, y necesarias para lograr el resultado, sobre todo en la suma, en la suma de los puntos, y con ello obviamente tener la posibilidad de recibir a las chivas el próximo fin de semana, también ante unas chivas que el día de hoy, pues pasan por situaciones complicadas, solamente cuatro puntos, es un equipo que la verdad ha tenido también serios, serios problemas en este arranque de torneo, ¿No? El miércoles hay copas, estará jugando contra Veracruz, veremos qué sucede, y sobre todo en el lapso de la semana, si Marchesin se logra reponer al cien por ciento de lo que es la lesión, si no, bueno, pues obviamente se tendrá que recurrir a sus dos porteros, ¿No? El caso de de Julio González, que en esta ocasión no estuvo en el banco, que habrá que estar pendientes de esta situación, y el paso también de lo que es Carlos Acevedo, este joven que ya dio muestras de su capacidad y de su alcance, entonces habrá que esperar las noticias en la semana en cuanto a la recuperación que pueda tener Agustín Marchesin, ¿No? Y bien dices lo de Vaqueros Laguna, que hoy en día el tema principal es que el equipo está a cuatro juegos de los Diablos Rojos del México, ya están calificados, lo que es Sultanes de Monterrey, Acereros de Monclova, y el equipo de Tijuana, ya están los tres. El cuarto lugar se jugará entre Vaqueros Laguna y Diablos Rojos del México, ¿De qué depende? De que esto sea directo, o para un partido de Comodín, de que de aquí al final de la temporada, que será, juegos, martes, perdón, lunes, martes, y miércoles, que se estará jugando en Reynosa, sábado, perdón, jueves y viernes, se estará jugando en Monterrey, ahí termina la temporada, que Vaqueros le saque una diferencia por lo menos de cuatro juegos a los Diablos Rojos del México. Si son tres, la diferencia, se tendrá que jugar un partido de Comodín. Así es como está el escenario al día de hoy, la ventaja que pudiera pensarse al día en este momento es que Vaqueros Laguna irá a partir de hoy enfrentar al peor equipo de la liga, que es el equipo de Broncos de Reynosa, donde ahí te genera obviamente un panorama un poco más optimista, esperando que la realidad, pues, así se pueda dar, y estemos hablando el fin de semana, más bien al inicio de la siguiente semana, de lo que ya pudiera ser un enfrentamiento, que aquí en este caso básicamente sería contra Sultanes de Monterrey, lo que sería la contienda en playoff, de no ser así, el fin de semana se jugaría el partido de Comodín, frente a los Diablos Rojos del México, y en base a las estadísticas que se tienen, o a los números que hay el día de hoy, se jugaría aquí en la comarca lagunera. Esa es la información. Bien, algunos comentarios en torno a que parecía que los guerreros del santo se parecían a la vejita maya con el nuevo uniforme. Así es, algunos de ellos, pues, así lo, así lo lo virtieron. Algunos les gustó, otros no, pero yo creo que es un uniforme, la verdad, a mí en lo particular, a mí sí me agradó, es un uniforme diferente, un uniforme que le da vida al 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 equipo, y y bueno, pues, como te digo, siempre hay puntos de vista de cada equipo. Claro, por supuesto, un punto de contacto. Claro que sí, Moisés Arce de arroba hotmail y arroba Moisés Arce de en Twitter, estamos para servirles a todos que tengan, la verdad, una excelente semana. Igualmente. Gracias, Mo.